Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, como sabemos el equipo Ferrari ha cancelado el test en agua del pasado viernes, esto debido a que Sebastián Fetel había chocado el monoplaza SF15T de la temporada 2015 el equipo Ferrari, esto debido a que Fetel perdió el control del monoplaza y terminó chocándolo y es por eso que el miembro de la academia de piloto de Ferrari, el joven italiano Antonio Giovinazzi se ha quedado sin participar después de que Ferrari no haya tenido tiempo de reparar obviamente el monoplaza que chocó Fetel y bueno, espero que Ferrari tenga otra fecha para probar los neumáticos de 2017 de lluvia y espero que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con Fetel bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chau